¿Estás buscando cómo solucionar el problema de llamada finalizada en Android 2022? Muchos usuarios de Android se enfrentan a problemas como yo cuando intentan llamar a alguien desde su dispositivo. Sigue mostrando llamada finalizada. Dicen que tienen saldo en su tarjeta SIM pero sigue mostrando llamada finalizada y la llamada se corta automáticamente. Antes de empezar, comprueba algunas notas importantes. En primer lugar, compruebe si la red está ahí en su teléfono y, a continuación, compruebe si el número que ha introducido es correcto o incorrecto. Después de eso, abra su marcador, introduzca hash 31 hash. Una vez desactivado el servidor de identificación de llamadas en curso, ahora reinicie el dispositivo. Aunque estos son tan comunes, a menudo pueden causar problemas. Ahora a seguir el proceso avanzado de solución de problemas. Abre aplicaciones de llamadas, toca tres punto, toca configuración, desplázate hacia abajo, toca cuenta de llamadas. Pulsa en ajustes avanzados, desplázate hacia abajo hasta llamar y pulsa ahí. Elija la tarjeta SIM con la que tiene problemas. Ahora compruebe toda la configuración. Si usted ve cualquiera de su configuración está activada desde aquí, asegúrese de desactivar todos los ajustes. Después de eso, compruebe su problema. Si usted todavía tiene los mismos problemas, es necesario seguir dos ajustes más. En primer lugar, le recomiendo que utilice su otra tarjeta SIM para hacer la llamada. Y por último, hay una nota rápida para usted. Si el marcador bloquea su número desde su dispositivo o si marcan su número como una llamada de spam, usted no será capaz de llamarlos. En ese caso, tienes que decirles que te desbloqueen o te quiten de la lista de llamadas spam de su dispositivo. Así que chicos, estos son cómo se puede solucionar problemas de llamada terminada en su dispositivo Android. Así que chicos, si usted todavía tiene preguntas acerca de esto, me pregunta en la sección de comentarios. Gracias por ver. Gracias.